En el momento en que yo no puedo esperar a que llegue En el momento en que yo no me he invitado Y me dijeron que yo debo estar ahí Y gracias a Dios que me siguen invitando Es un orgullo que me da ponerse en uniforme A representar a la gente mexicana Y más para representar a mi familia A mis raíces que sean todos los rumos, todo Jalisco Y pues entre eso no lo puedo esperar que llegue Por mientras uno se siente bien ahorita Y no, toca madera Pues uno se siente bien por ahora Y uno se siente fuerte Y yo ya digo que ya estoy en forma de la temporada Ya tengo más de 20 entradas aquí pichando en el invierno Y pues yo digo, uno se siente bien Cuando viene el clásico, pues todavía vamos a mantener la fuerza Y nosotros somos mexicanos enteros Que sea nacido al otro lado O nacido acá en México Para mí no hay diferencia Porque el sangre que corren las orbenas Somos iguales, somos mexicanos Mis costumbres, mi moral, mis tradiciones Mi modo de vivir, todo lo que yo sé El respeto que me ha enseñado todo el mundo También el respeto que yo le doy a todo el mundo Es puro mexicano Todo lo que yo conozco somos mexicanos Y pues entre eso, en verdad, que sea nacido en Estados Unidos o no Uno que se cree mexicano y que se lleve con el respeto y el orgullo de ser mexicano Para mí ya es mexicano No hay palabras que puedo usar que hay para explicar eso Para describir el modo que me han recibido El respeto que me han enseñado acá No lo esperaba por nada Ahora me han hecho sentir que por lo menos merezco un poco Todo lo que me ha ayudado, las bendiciones Y entre eso, yo les digo gracias a toda la aficionada Toda la gente de la raza mexicana Porque me aceptaron Me dijeron, hey, eres mexicano Y yo me aceptaron como mexicano Y me lo enseñaron El modo que me trataron El modo que me han recibido En todos los estadios En todos los estadios que me tocó ir Todas las ciudades se llenaron Se llenaron el estadio Llegaron y me esperaron a fin Me pidieron un foto Me pidieron un autógrafo Y pues uno se siente muy grande Uno se siente visible En esos momentos Que uno por lo menos ha hecho algo en mi vida Que me reconocen ahora por eso Y por eso yo les digo muchísimas gracias Que me han recibido Y me han tratado a sí mismo Todavía estamos aquí representando A la gente de Jalisco El equipo de los charros Y aquí estoy de refuerzo Pero pertenezco a Jalisco Y entre eso ir con todo este charro Charro, charro, charro Yo soy Pero aquí un orgullo que me da Poner este uniforme mexicano otra vez Porque no nada más ando representando Sergio Romo y mi familia Pero también a toda la raza mexicana Y pues todo el apoyo que me han dado Que me han dado a mí también personalmente No lo han ganado en otros lugares Y por eso yo les digo muchísimas gracias a todos los aficionados Toda la raza en Jalisco, en Guadalajara Nomás les quiero decir muchísimas gracias Por el apoyo que me han dado También por el equipo de los charros Aparte que no llegamos Nos llenaron el estadio Y llegaron y nos apoyaron Nos empujaron Y pues también ahora Con el informe Fuerza de México También que viene el Clásico Ahí les va a llegar en Guadalajara Yo también les voy a llegar Y entre eso con mucho orgullo Con la sonrisa tan grande como siempre Con los brazos abiertos para ustedes también Porque sin ustedes En verdad nosotros no somos mucho Y pues por eso también les digo muchísimas gracias Y ahí nos vamos a ver Adiós